Una variedad de adornos navideños podrá encontrar en el Parque Nacional de Ferias, los cuales fueron elaborados por manos de artesanos nicaragüenses. Como Santo Cló, Arbolito, Candela y lo que usted desee para adornar su jardín, adornar su casa, su arbolito, lo encuentra aquí en el Parque Nacional de Ferias. Aquí usted tiene la oportunidad de solicitar servicios personalizados o bien escoger entre los artículos ya elaborados. Por manos de mujeres emprendedoras, como estas originarias de la isla de Ometepe. Hacemos los bolsos, como pueden ver, cojines, carteras para echar sus lápices, igual para sus pinturas, las damas, bolsos para que puedan ir a relajarse a la playa. También tenemos cojines navideños para esta temporada. Los tres Santo Cló, grande, tamaño grande, aquí lo encuentra en 150 Córdoba, los tres Santo Cló pequeños le cuestan 100 Córdoba, lo que son los arbolitos 3 por 120 Córdoba, las candelas 3 por 120 Córdoba. Aquí tenemos de todo tamaño, desde 2 centímetros hasta el tamaño que usted quiere y si no lo tenemos, el taller de cerámica, se lo realiza inmediatamente. Todos los fines de semana está abierto el Parque Nacional de Ferias, donde puede acudir con toda la familia y adquirir todo tipo de artículos nacionales, tradicionales y gastronomía típica, a la vez productos medicinales y masajes relajantes. Con imágenes de Víctor Sandino, les informó María José Salgado en TV Noticias.